... Queremos recordaros que estamos en Floristeria Antonio... ...en la calle Marqués del Duero... ...y en la calle Eduardo Majelistas... ...si todavía no ha hecho sus compras o bien de pascueros... ...o bien de arreglos de Navidad... ...aquí estamos para servirles... ...desde aquí queremos expresarles nuestro deseo de felicidad... ...para esta fiesta y les deseamos un próspero feliz año de hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!